Bien chavales, pues hoy os vengo a contar una locura que vais a tener el viernes a las 5 de la tarde hora española Viernes, viernes, viernes y durante todos los días en mi canal de Twitch Vas a poder, solo por ver mi canal, ganar puntos Esos puntos los podrás canjear de forma gratuita en esta página web Podrás ganar premios, podrás conseguir tu ordenador, tu pantalla, tu mando Todo lo que tú quieras de forma gratuita, lo repito, gratis Podrás conseguir solo viendo mi canal todos estos puntos Y además si eres suscriptor, ya no solo todos los sorteos que ya tienes por ser suscriptor Sino que además puedes ganar muchos, muchísimos más puntos que cualquier persona Solo por estar suscrito a mi canal de Twitch Además de un bonus extra que te vas a llevar Así que no dudes en ir ya directamente el viernes O si estás viendo esto más tarde del viernes, ve ya a mi canal de Twitch Suscríbete y disfruta de todas las locuras que vas a tener a partir de hoy Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube Volvemos aquí con un nuevo vídeo Una como segunda parte de un vídeo que ya está subido al canal Que es los jugadores que están mejor pagados en Fortnite Os dejaré ahora mismo aquí arriba el vídeo La verdad que fue una locura y os gustó muchísimo Y os dije que si gustaba mucho ese vídeo os iba a traer la segunda parte Que son los jugadores que más earnings, que más han generado por torneos en la historia de Fortnite Jugadores con más ganancias directamente por torneos de Fortnite Es una barbaridad y estamos hablando de millones Así que preparaos porque hoy aquí en el canal del profesor Vais a conocer los jugadores más ricos de Fortnite Y antes de empezar con el top 10 te recuerdo Código suja barra baja gg en la tienda de Fortnite Para ganar todas las partidas y que te crezca además 2 centímetros la tulilla Que te estoy viendo termotanque Y no solo eso recuerda que en la descripción tienes un sorteazo solo por estar suscrito En mi canal de Twitch puedes ganar un ordenador, una pantalla 144 y cientos de cosas más Solo por estar suscrito Aquí en la primera línea de la descripción lo tienes con tu Prime o con tu TN1 Y ahora si vamos allá empezamos con el top 10 Quiero que me digáis primero por los comentarios chicos ¿Cuál es vuestro plato de comida favorita? Que estaré leyendo y estaré dando me gustas Venga os dejo 3 segundos para que pongáis cuál es vuestro plato de comida favorita Que hoy tengo hambre y no sé qué comer Let's go Ya está ahora si empezamos chavales Con el top de jugadores más ricos de Fortnite En el top número 10 tenemos a Sav Con un total de 1.142.212 dólares de ingresos ¡Un millón! Y eso es solo el top 10 Preparaos porque se vienen jugadorazos de tallas mundiales Ya veréis que ahora en cuanto empecemos a hablar de los diferentes aparte de Sav Prácticamente todos o todos son de Norteamérica Y eso es porque desde el inicio ha habido muchos más torneos también en Norteamérica Con mucho más premio Y también está más reducido Al haber dos costas La este y la west Pues realmente el pool de jugadores es más reducido Y por lo tanto los que estaban en el top Han ido ganando más En función de que por ejemplo Europa Que hay muchísima más gente A pesar de que hay más premio Hay muchísima más gente Y no han podido ganar siempre los mismos Así que veréis que en la lista no aparecerán grandes nombres Pero porque a pesar de ello Tienen muchísimos earnings Pero no llegan a estas locuras de premio Y no solo eso Sino que también el mundial hizo bastante Y hizo que ganaran bastante dinero muchos jugadores Pero la gran mayoría son de Norteamérica Os estaba comentando el top 10 Sav Pero quiero también comentaros el top 9 Que vienen un poco en pack Como las galletas Que es ZayT Seguramente también os suena Tanto Sav como ZayT Son como dos leyendas del panorama internacional Los dos americanos llevan toda la vida topeando Llevan toda la vida compitiendo en Fortnite Y toda la vida topeando La verdad que yo creo que son De los dos nombres más emblemáticos del Fortnite Y que se han consolidado Como dos completas leyendas de Norteamérica Y del panorama internacional Así que merecido ZayT Con 1.199.456 dólares Y Sav con 1.142.212 dólares Son el top 10 y el top 9 jugadores más ricos De Fortnite Bueno y en el top 7 Entra Europa Ahí como un cohete Y entra el panita rojo Eh, dúo de Wallfish en el mundial Y como ya os dije Gracias al mundial Muchos de los jugadores Que estáis viendo en la lista Se han colocado, ¿no? Rojo consiguió junto con Wallfish Un top maravillosamente Dos en esa modalidad de dúos Llevándose muchísimo dinero Y colocándose directamente En esta lista Se coloca con 1.214.476 dólares Como el séptimo jugador Con más earnings De la historia del Fortnite Y se posiciona Sin ninguna duda También como una de las leyendas Europeas A pesar de Luego no haber conseguido Tampoco hacer Hiper mega tops Durante todos los torneos Sigue estando también Muy arriba dentro de las tablas Y consigue también Sacar muy buenos resultados Seguimos con Creo 1.216.476 Muy cerca del panita rojo Pero es que con ese top 4 En la modalidad de solos También consiguió Una barbaridad de dinero Y eso lo ha ido complementando Poco a poco Creo la verdad Que es un jugador Muy, muy top también Que con el tiempo También ha conseguido Muy buenos resultados Y el jugador De Norteamérica Nate Kowe No ha parado De seguir consiguiendo Pues oye Más y más Y más Y más En las diferentes También FNTS Y aquí se ha colocado Prácticamente ya dentro De ese top 5 De jugadores Más ricos De la historia Y nos vamos con Wolfie El dúo de rojo Y es que ya veis Que la diferencia ahí Es poquita Pero Wolfie Ha conseguido también Rascar bastantes más tops Que rojo Y eso le coloca Con 1.337.778.07 dólares Aquí tenemos Al compañero Wolfie Que también consiguió Ese top maravilloso En la final de la World Cup De duos Pero aparte Aparte Ha conseguido Muchísimos más tops Muchísimos más tops De hecho Es uno de los jugadores Que ahora Sigue con el mando Muy fuerte En Europa Y creo que se mantiene También como Sin ninguna duda Uno de los jugadores Más arriba De la tabla De Europa O sea Es una constancia Espectacular Y sobre todo Con el mandito Que no hay muchos Ya en Europa Nos vamos con Epic Whale Epic Whale Aquí ya sí Que da el do de pecho El golpe sobre la mesa La ballena épica Que tiene generados Ya 1.352.567 Este chico Lo ha ganado Absolutamente todo Todos lo recordamos Del mundial Donde ahora estaréis viendo Las imágenes De este chico Tímido Que consiguió Pues esa locura ¿No? Del top 3 En la solo finals Pero no solo es eso Junto con Arkham Yo creo que se ha consolidado Como una de las dos Leyendas de West Y es impresionante El nivel espectacular Que da en todos Los torneos Lo ganan todo Lo ganan absolutamente todo Y te podría decir Que es sin ninguna duda También de las leyendas Del Fortnite Internacional histórico A pesar de no ser Un papel Muy 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 relevante ¿No? O muy mediático Es sin ninguna duda Una bestia Del Fortnite competitivo Y ahí se coloca Dentro de los más Ricos de Fortnite Bueno y ahora sí Que ya entramos Prácticamente dentro De esos podios Dentro de ese top 3 Antes todavía En las puertas Se quedan Nairox Con un millón 537 mil 945 dólares Y es que aquí Ya sí que no hace falta Ni decirlo Los tops 1 Del mundial Dieron muchísimo Dieron muchísimo Dinero Y Nairox Pues quieras o no Evidentemente Tenía que estar Dentro de los más tops Quizá en comparación Con Aqua Que no os preocupéis Que ahora hablaremos de él No ha conseguido tampoco Como destacar tantísimo Pero siempre ha estado En esas posiciones Y a pesar de que mucha gente Lo ha criticado Porque claro Venir de un top 1 De World Cup No es fácil remontar Yo creo que sigue Estando ahí Al pie del cañón Pero bueno En el banco Con un millón y pico En el banco Yo creo que también Tienes derecho a relajarte Y a buscar también Otras motivaciones Pero Nairox Sigue picando piedra Y sigue compitiendo En Europa Y aquí lo tenemos A las puertas Del podio 1.537.945 dólares De earnings Bueno y vamos con Pesalm Salm Uno de los casos Yo creo que aquí Que llevan más controversia A la hora de hablar Y es que este jugador Actualmente está retirado Del Fortnite Salm actualmente Bueno Actual y ya no va a tener más Porque como os he dicho Está retirado Tiene 1.873.138 dólares En earnings Top 3 jugadores Más ricos De Fortnite Y está retirado Y la pregunta es Pero Suha ¿Cómo está retirado Un jugador Que ha ganado Casi 2 millones Con el Fortnite? Pues mira Motivaciones de la vida Salm dijo Que no quería Seguir dedicándose A Fortnite Que había logrado Ya muchas cosas Consiguió ese top 2 En el mundial de solitario Y después de conseguir Casi 2 millones De dólares En premio Dijo Me voy Ya di unos cuantos Espadazos Con esa espada En los winters Ya conseguí Lo que tenía que conseguir En el mundial No quiero nada más Adiós muy buenas Y gracias por vuestro dinero Se coloca con la medalla De bronce Actualmente Salm Un jugador Retirado Prácticamente llegando A los 2 millones De dólares Y como no En ya Las dos posiciones Arriba Yo creo que ya os podéis Imaginar quién son Si todavía no los habíamos Mencionado Pues creo que ya podéis Imaginar quién Estamos hablando En el top 2 Aqua Y al igual que Nirox Consiguieron también Ese top 1 En la modalidad De duos Y con 1 millón 926 mil 974 dólares Prácticamente 2 millones De dólares Ganados Con Fortnite Consigue esa plata Acqua No como Nirox Si que ha conseguido Muchísimos más tops Después Y ha seguido Inflando 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 Sin el mundial Tendría ya Cientos de miles De ganancias Pero el mundial Evidentemente Infla muchísimo Todo este Price Y consigue colocarse Y consigue colocarse Con ese top 2 Espectacular Y quedándose a las puertas De evidentemente ¿Quién va a ser El top 1? Buga Buga Que es el ganador El actual El vigente Campeón del mundo En modalidades solos Que ya sabéis Que se llevó Pues millones Y millones Y se coloca Ahora mismo Con 3 millones 172 mil 261 dólares De premio 3 millones 172 mil 261 dólares Lo habéis escuchado bien Prácticamente No dobla Aqua Pero un millón Por encima De lo que tiene Aqua Más de un millón Por encima Es una barbaridad Lo que busteó Ese mundial Pero es que además Buga ya le conocéis También ha seguido En todas las FNCS Y actualmente Jugando con Beezle Y con Clicks También están dando Unos resultados Muy buenos En Norteamérica Y no para de grindear Este tío Es una barbaridad El niño de Sentinels Es una bestia Y aquí lo tenemos ¿No? En el top 1 Con esos 3 millones 172 mil Y hasta aquí Los jugadores Con más earnings De la historia De Fortnite Darle muchísimo apoyo Dejar un like Suscríbete ahora mismo Si estás viendo esto Sin estar suscrito Y activa la campanita Para no perderte Ningún vídeo Deja en los comentarios De qué queréis Que hagamos el próximo vídeo Tengo ideas muy chulas Que quiero traeros De tecnificación De mejora De videoblogs Para el canal de YouTube Pero darle mucho apoyo Que le estamos dando Mucha caña Al canal de YouTube Y no paramos de subir vídeos Espero que os haya gustado Esta idea De traeros los jugadores Con más earnings De toda la historia De Fortnite Y nos vemos Aquí Código suja Barra baja Si es en la tienda En el próximo vídeo Let's go Naranja Esa es buena también Le llamamos Naranja A las naranjas Una naranja Apetece unos nisperreros Un nispererero Nispererero me gusta En vez de nispero Un nispererero